Y llega el momento de nuestro invitado aquí en el set, Bernardo García, nos habla de pánicos, porque todos somos sospechosos. ¿Cómo está? Todos somos sospechosos, pero yo tengo un reloj que no vale 60. ¿No vale 60? ¿Qué va a tener con ese precio? Pues es que yo pagaría el ICTX, no vamos a entrar en detalles. Sí, pero de alguna forma lo que quiere o de lo que quiere hablar pánicos es que en una ciudad donde estamos hiperconectados, a veces todos resultamos ser un poco sospechosos. Entonces el teatro es una extraordinaria ventana para poder ver ese tipo de situaciones en las cuales muchas veces uno mismo duda de su... Hasta de uno mismo va dudando, ¿no? Y hablemos justamente de esa interacción con el público, porque ustedes van a estar en el centro, el público alrededor y ellos van a participar, ellos también van a ser parte de ese miedo colectivo. Pues el público siempre tiene un rol muy activo en el teatro, es contemplar, es observar, pero en este caso particular el personaje que interpreto tiene la posibilidad de estar muy cerca. No se van a asustar que es una persona muy tranquila, mi personaje no sé. Pero bueno, vamos a escuchar muy bien ese texto, vamos a estar muy pendientes de las preguntas que se hacen y la pregunta fundamental es ¿qué sería usted o de qué sería usted capaz si la violencia golpea la puerta de su casa? Bernardo, en Bogotá hemos visto algunas obras, en concreto en Casa E, la obra Cásame, que usted quizás la vio ya, donde hay interactividad del público con los personajes, el público escoge a qué personaje sigue, lo sigue al uno, le agarra la trama al otro, terminan todos interactuando. Aquí hay un único eje de la escena y el público está alrededor. Así es, exactamente, el único eje de esta obra es la relación que existe entre el personaje interpretado por Lorena Briscoe, directora, escritora y actriz, ahí está, muy bien, y yo. ¿Qué ocurre cuando una persona decide confrontar a la otra? Cuando a veces las verdades se esfuman y en este momento tan coyuntural y tan importante creo que es una obra pertinente. El teatro debe incomodar, el teatro debe hacer preguntas, el único que podía decirle la verdad al rey sin ser decapitado era el bufón. Bernardo, ¿cómo sale de la obra después de contestarse la pregunta que ustedes hacen? Porque usted dijo todos somos sospechosos y yo me quedé pensando sospechosa de que no, o sea, uno empieza a confundir a darse. ¿Cómo crees que saldrías tú? ¿Tienes algo que ocultar? Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que ahí me voy a dar cuenta que sí, que uno cree que no, que no es transparente. ¿Qué transparente? ¿Y algo que decir? ¿Cómo crees que saldrías? ¿Qué quieres consultar? Muchas cosas que decir. Perfecto, entonces los invitamos a que disfruten. No, vamos a cantar, mejor dicho. Estamos listos. Pero venga, ese juego es también buscar el otro yo, por ejemplo, ¿de qué serías capaz? ¿Usted tiene dos a tres? Uy, qué susto. Todos tenemos un otro yo si nos llevan a los límites. Por supuesto. Pasar del miedo a la violencia, por ejemplo. Nosotros y parte de lo que queríamos explorar con Media 73 es los límites. Hay un director inglés que se llama Declan Donnellan y dice que nosotros vamos al teatro para ver situaciones en extremos riesgosas desde un marco muy seguro. Entonces, lo que la invitación o lo que ha sido para mí un proceso extraordinario es yo mismo hacerme esas preguntas. Soy sospechoso para alguien. Ahora que estamos en las redes y uno dice una palabra u opina y de pronto viene un mare magnum de opositores, de detractores, también de gente que lo apoye, es interesante muchas veces tocar esa pregunta incómoda. Y como público y como dice el dicho, mejor los toros desde la barrera. Entonces, ¿dónde es la cita? La cita es en la sala. Además que quiero hablar del maestro Julio Ferro, que es un maestro de la pantomima que tiene más de 40 años y ahora abrió este espacio que se llama La Sala. Tengo tres pases dobles para las personas que se quieran. ¿Dónde queda la sala? La sala queda en la carrera 21 con calle 42-28. Hasta el 23 de junio. Hasta el 23 de junio. En Pánicos, vamos a verla usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy feliz. ¿Y qué sería usted capaz de hacer si la violencia llega a golpear la puerta de su casa? ¿Le abre? ¿O se hace loco? Sale el otro andrés y le abre. ¿De pronto? No. Gracias. Yo lo llamo.